Más o menos así Vino blanca noche y viejas canciones Y se reía de miel Dulce postera La amadita primavera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí La amadita primavera Que importa, sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La amadita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Sí, para enamorarme ahora Pasa ligera La amadita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Sí, me hace daño solo a mí Sí, me hace daño solo a mí ¡Wow! ¡Dos hermosas en el escenario! Jimena Jimena ¿Sabes que Ceci cantaba desde que era así chiquitita como tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves a Jimena y al talento de la Academia Kids? ¿Te recuerda cuando tú eras chiquita? ¿No? Es hermosísimo Es hermosísimo porque es un espacio de mucho amor y sobre todo de mucho talento Así que tienen que aprenderle mucho a esas tres hermosas personas que están ahí y a todos sus compañeros Y muchas gracias Ceci por haber estado con nosotros No hombre, yo feliz